Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio de Australia finalmente no va a ser a puerta cerrada y bueno, como sabemos los promotores del evento no descartan una medida drástica y bueno, que les parece si vamos a mencionar aquello en un momento en que la actualidad cambia de forma continua y cada minuto se aprueba nuevas medidas a cada cual más drástica en la lucha a escala mundial para evitar la propagación del coronavirus será una temeridad afirmar que el Gran Premio de Australia Fórmula 1 que va a comenzar en próxima madrugada del jueves al viernes, bueno, en horario europeo y también en horario acá en Chile se va a celebrar pero sin duda las autoridades locales están con esmero en que así suceda mientras el material del Gran Circo no cesa de llegar al trazado de Albert Park ya acicalando para su gran cita anual y bueno los promotores de la prueba aseguran que todo sigue su curso y que se va a desarrollar de la medida lo posible sin embargo Australia descarta llegar al punto con el Gran Premio Bahrein, su Gran Premio sucesor que decidió disputar su carrera sin público para que en teoría se diseña este tipo de eventos en charla con la prensa local el máximo responsable de la empresa promotora aseguró que no se planteaba una acción de este tipo pues ya hay cuenta ya hay que tener en cuenta que en el Gran Premio del año pasado decir 2019 asistieron más de 100.000 personas y bueno el promotor también señaló sentirse seguro pues se está celebrando eventos multitudinarios en la zona sin mayor incidente también ha comentado que miembros de escudería siguen llegando al país y que esperan que todo se haga su entrada en breve sin temerse en exceso la llegada de una zona más complicada la de Italia que bueno es donde están las escuderías Ferrari Alfa Tauri y el proveedor de neumáticos oficial Pirelli bueno será será con público o no será básicamente se carta la celebración del Gran Premio de de Australia descartando al público optando antes de la cancelación total del evento a este punto a diferencia de Bahrein el público si juega un papel fundamental en esta carrera y bueno con esto me despido adiós camifuera chau 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 chau